Hicimos el lanzamiento de cinco nuevas rutas dentro del modelo Mi Transporte. Estas son las rutas C1, C17, C18, C65 y C98. Con estas cinco rutas que se incorporan, nos da un elemento importantísimo que es el monitoreo. Una ruta monitoreada con estos instrumentos electrónicos que a partir de hoy estas cinco rutas van a tener, es una ruta más segura. Al migrar estas rutas también los conductores cuentan con una capacitación enfocada más a temas de calidad del servicio y de trato hacia los usuarios. El principal beneficio es seguridad a nuestros usuarios en todos los sentidos. Se maneja con un equipo de recaudo, tenemos cámaras de seguridad, tenemos un letrero luminoso que permite una muy buena visión para nuestros usuarios y el tema de la capacitación de los operadores. Tenemos más asentamientos humanos, más usuarios y usuarias del transporte público que están buscando que las rutas conecten y se articulen a más lugares de la metrópoli. Al final del día cualquier política de movilidad tiene que ser pensada y centrada en las personas, tiene que estar centrada en los ciudadanos. Estamos hablando de 72.310 personas que serán beneficiadas con un servicio más seguro, más puntual, más limpio. Nosotros vamos a seguir este proceso de la mano de la Secretaría del Transporte, quien es en este caso el ente normativo que se encarga de impulsar toda esta política que ya ha sido presentada, que creo que el día de hoy con el arranque de estas cinco rutas se está materializando. Estamos seguros que antes de terminar el año, el 100% de las unidades públicas del Estado de Jalisco, de las unidades de transporte van a estar en esta nueva modalidad. Seguiremos trabajando con tres premisas, respeto, transparencia y confianza, con el transportista y con todos los actores de la movilidad del Estado.